Los seres humanos nos complicamos bastante a la hora de preparar recetas, sobre todo cuando nos dicen que por favor separemos la yema de la clara y entonces nos volvemos un 8 Hay quienes se tiran el huevo en la mano y por aquí sale la clara y mantienen aquí la yema, una cantidad de cosas Hoy les voy a enseñar un truco maravilloso, miren esto, lo único que necesitamos es una botellita de plástico delante del supermercado Y estos huevitos, vamos a ver que pasa, miren, miren lo que pasa, vamos a echar estos huevitos acá para que ustedes puedan ver Imagínense que uno puede coger esta botellita simplemente y hacer lo siguiente Y pasa la yema, voilà, puede coger las dos también, miren A ver, lo cogemos por aquí, puede coger las dos, lo cogemos así, aquí va uno y aquí va el otro Tienen separado la yema de la clara y están listos para preparar su receta A ver si han visto algo más fácil y más loco, es increíble, ¿no? No se complique con el mundo de la cocina